Música Hey que onda negas aquí les habla su amigo GbK en Drumsticks y pues ya estamos aquí esta vez en un nuevo video Y pues el día de hoy papus y mamus estamos de nuevo con Fortnite Battle Royale Como ustedes ya sabrán en estos días se ha filtrado demasiada información de que pasará en los próximos días en Fortnite E incluso de que podría traer la temporada 6 de Fortnite Y el día de ayer apenas yo les había avisado de un evento que pasaría en Fortnite llamado El Cubo Desgraciadamente no había un horario específico o día en el que pasaran Hoy por la mañana en cambio se supo la hora exacta en la que pasaría este evento Desgraciadamente ya no les pude avisar a todos ustedes porque ya no les vi mucho el sentido Ya que la hora ya estaba demasiado cerca Pero quiero que veas con mucha atención el video que te estaré poniendo de fondo Y que pongas mucha atención igual a los sonidos ya que son de los que yo filtré de igual manera Y esto fue lo que pasó en el evento del cubo en punto de las 4 de la tarde Muy raro ¿no? Inicialmente el rayo no me había hecho ningún daño Entonces yo decidí colocarme justo en el centro porque anteriormente cuando estaban pasando los rayos Si tú te acercabas un rayo no te hacía daño sin embargo te hacía retroceder del lugar O sea te mandaba volar a otro lado Sin embargo este rayo al parecer como que me absorbió e incluso me pudo haber teletransportado Porque por un momento se vio como color morado todo el lugar donde yo estaba Se vio muy muy extraño Sin embargo después cuando el cubo por fin iba apareciendo este me mató Incluso me hizo respawnear dos veces Puesto que yo estaba en el modo de patio de juegos Aún no sabemos a ciencia cierta cuál será el fin de este cubo Sin embargo algunas de las cosas que puedes hacer es al acercarte a él funciona como si fuera una cama elástica Te hace brincar más alto o te hace rebotar más alto en fin Como una cama elástica Pero si lo vemos más de cerca este cubo tiene al parecer letras alienígenas Algo que en serio me ha llamado muchísimo la atención Esto podría indicar una posible invasión alienígena o el regreso incluso del visitante Junto con algunas de sus tropas que puede que sean el personaje actual del taquillazo No cabe duda que este cubo volvió a ser un hype tremendo en la comunidad Si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo Y júzgalo por ti mismo De momento todos los dataminers están trabajando a fondo con este cubo Para saber cuál es el fin o cuál es la intención final Y obviamente cuando tengamos toda esta información yo se las traeré al canal Pero por lo pronto dime tú acá abajo en los comentarios cuál crees que sea el fin de este cubo Qué es lo que va a realizar en el mapa Traerá una invasión alienígena como yo lo dije Traerá nuevos personajes Algo de lo que igual puedo estar casi seguro es que este cubo cambiará una zona del mapa Y dará pie a lo que es la sexta temporada Que bueno chicos no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Si aún no lo has hecho Para que estés atento de toda la información que se irá dando en los próximos días Ya que a primera hora la tendrás aquí en este canal Ya saben que yo soy JimmyKentrupstick Nos vemos en un próximo video o stream Y ya sin nada más que decir Pues ahí... Se lo lavan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!